Yeah, 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 si no produce, la dosis la parto, tiroso, dice, dice La dosis la parto, ya mis homiles comparto, la magia que sale en mi cuarto Fumando mugrero hasta que de un infarto, el humo lo aguanto Jurado de espanto, ni diablo ni santo, a los falsos le quito su manto Querer es poder, si caigo me levanto, la mierda para el baño Soy la veja negra del rebaño, me apodan el padrino pa' que no se le haga extraño No dejo que me dañen, por eso ninguno daño, ya género un millón y tengo 24 años Ferrote, con ojeras de tecolote, los pies en el suelo, en la tierra como el peyote Viviendo mi aventura como la de Don Quijote, parezco Pancho Villa, nada más me falta el bigote Ponte, pura hierba de monte, loco, pa' la meta ya nos falta poco Inhalando poco, puras flores sin cocos, no pito cuando choco, marihuanos y rocos Everyday we rolling, cuídame santa del envidio, soy la poli Mujeres, drogas, money, me tira puro foni Puro foni Pocos pero locos, son contados mis perros, confío en pocos Radicando con puros morenos locos Descompongo casi siempre lo que toco, y no pito cuando choco Como Jordan le brinco, clavado el 4-5 Dando un rol el alenco, ni seis problemas les caigo en cinco Antes no tenía ni un cinco, y ahora hay el distinto Versace mi cinto, soy un demonio maldito De las calles ya me volví adicto, amante del conflicto Mi toque y un pisto, pues que se ha visto Cuidado, andamos tirando vergasos bien duros en la cara como este paqueado Los que me conocen saben que no soy dejado También saben muy bien quienes rifan por este lado Lado callao, callao Dos y musicales pa' que te quedes picao Lo que canto lo vivo a mi ninguno me ha contado Ninguno me arrebasa menos si ando acelerado Callao Callao Pocos pero locos Son contados mis perros, confío en pocos Radicando con puros morenos locos Descompongo casi siempre lo que toco Y no pito cuando choco Pocos pero locos Son contados mis perros, confío en pocos Radicando con puros morenos locos Descompongo casi siempre lo que toco Y no pito cuando choco Pocos pero locos Pocos Pocos